Yeah, DJ Party Mix, un homenaje a mi paisano, Baker Pass, B-Flow Music, ya tú sabes que es lo que es Si señor, ahora estoy improvisando, pero con tristeza porque un hermano le estoy cantando Bueno que es lo que es, aquí comienza el recorrido, hoy te miro y tú no estás conmigo Tu partida fue cruel y nos dolió a todos, ayer te lloré y hoy me quedo solo Ahora pienso, Party Mix, todo lo que pasamos, rumbiamos, bailamos y hasta cantamos Te amamos, te adoramos y te extrañamos, grabamos, jodimos y hasta peleamos Baker Pass, yeah, tú sabes de lo mío, asombrado quedé porque no eras de lío ¿Qué es lo que, qué es lo que, Baker Pass? ¿Qué es lo que, qué es lo que, te vas sin avisar? ¿Qué es lo que, qué es lo que, dónde tú estarás? ¿Qué es lo que, qué es lo que, te vamos a extrañar? Te vamos a extrañar como tú eras, cuando venía la lluvia y nos hacíamos debajo de la escalera Veo tu número y no te puedo hablar y me da tristeza saber que tú no estás Ahora pienso y yo miro hacia atrás y tus frases eran que es, que es, que es, que lo guapo Oye, esto es parte de tus paisanos y familiares recordándote que ¿Qué es lo que, qué es lo que, Baker Pass? ¿Qué es lo que, qué es lo que, te vas sin avisar? ¿Qué es lo que, qué es lo que, dónde tú estarás? ¿Qué es lo que, qué es lo que, te vamos a extrañar? Bueno, ahora vamos a recordar un poquito de las canciones de los cupidos colombianos Lo que siento, escucha Digo yo que sin tu amor moriría Yo quiero tenerte mía, te voy a hacer para siempre mía Digo yo que sin tu amor moriría Yo quiero tenerte mía, te voy a hacer para siempre mía Amorito, a mí me ha hecho cupido, por eso lo traigo de testigo, para ganar tu corazón Y que sientas lo que yo siento por vos Ok paisano, desde la tierra, esto es, chapea el don homenaje D-D-DJ Party Miss, el mago de las consolas Tú sabes, directamente desde, B-Flow Music, Don Kree Ya, 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 tú sabes qué es lo que hay Tu hermanito, J-Father, ok Que Dios te tenga en su gloria Baker Pass D-DJ Party Miss D-DJ Party Miss